No, deja, deja. Che, ayer quería ponerte un comentario gracioso y Tepi no me dejó, te quería... Che, porque yo en el Icer entré en la 1, vos cuatro veces... ¿Vos hiciste Icer? ¿Vos sos locutor? Obvio. ¿Sos locutor? Perdón, ¿de qué año? Mentira, ¿qué iba a ser locutor? ¿De qué año? ¿Estás chamullando? Mentira. No soy nada. Quiero de Icer. No soy locutor. ¡Nada! ¡No soy nada! No solo que no soy locutor, no tengo título de nada. No importa, papá. Vecino soy. Sos todo esto, que es un montón. Yo te agradezco, pero no tengo qué poner abajo. Tuve que poner en Instagram figura pública, porque no me aparecía, no me aparecía. El Instagram te da opciones, te dice, ¿qué es lo que hay? ¿Viste? Periodista, locutor, que yo... Y no lo encontraba. Dijiste figura pública. Y dije, voy con figura pública y que me banquen en esta. Acá en el currículum no es la muerte para vos, ¿no? No uso currículum, llámenme por esto. Basta con el currículum, no lo vamos a armar nunca. No, y si no pongo que sos, otros. Bueno, Carlos Monti, después la pausa. Cantante.